Gracias por seguir con nosotros, esta es la información deportiva Con la participación de los más grandes exponentes del polo en México, los hermanos Carlos y Guillermo Grácida realizarán una exhibición en el campo Marte de esta ciudad, con la idea de difundir este deporte en el país Carlos, quien ha ganado cientos de trofeos alrededor del mundo y fue entrenador del Príncipe William de Inglaterra explicó que uno de los objetivos del duelo de este fin de semana es modificar esa idea de que el polo es un deporte únicamente de reyes El encuentro de corte internacional, donde se espera una asistencia de entre 3.000 y 3.500 personas será transmitido en vivo este fin de semana a partir de las 15 horas En el mundo del tenis, tras ser sorprendido por el japonés Kei Nishikori, el tenista suizo Roger Federer se despide del Masters de Madrid en el que defendía el título del certamen Federer cedió el primer set y cuando todo parecía indicar que se estaba recuperando el asiático lo sorprendió y de manera contundente le arrebató la tercera parte del encuentro con marcador de 6-4, 1-6 y 6-2 Así el número 2 de la Asociación de Tenistas Profesionales se despide del certamen y deja a la deriva el título el cual podría caer en manos de Nadal o el británico Andy Murray Ahora vayamos con la nota buena onda Luego del éxito sin precedentes que ha tenido en ciudades como Cozumel, Veracruz y Aguascalientes la exposición Las Reliquias del Tíbet, conformada por más de mil piezas será exhibida del 11 al 19 de mayo en un centro comercial del Centro Histórico Capitalino Esta muestra es además una gira por la paz mundial y consiste en presentar reliquias de maestros de hace 2.500 años hasta los contemporáneos La colección incluye obras de grandes maestros en su mayoría del Buda histórico Buda Sakya Muni, nacido en el año de 563 a.C. y que han sido donadas a Lama Sopa Rinpoche, director espiritual de la Fundación para preservar la tradición Mahayana Durante la exhibición los visitantes tendrán la oportunidad de participar en ceremonias de bendición durante las cuales las reliquias son apoyadas suavemente sobre la cabeza como una bendición personal y una forma de contacto con su naturaleza compasiva En el calendario de las efemérides Un día como hoy pero de 1949 nace Billy Joel, cantante y compositor estadounidense Billy Joel ha grabado muchos éxitos populares y logrado más de 40 hits desde 1973 Es uno de los pocos artistas de rock y pop que consiguieron éxitos en el top 10 de los 70s, 80s y 90s Ganador del premio Grammy en 6 ocasiones ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo y es el sexto artista con más ventas en Estados Unidos A Joel se le atribuyen grandes éxitos como Piano Man en You May Be Right Por otra parte un día como hoy pero del año de 1918 nace Mike Wallace, periodista estadounidense Wallace fue corresponsal para el programa 60 Minutes de la cadena norteamericana CBS Desde su inicio en 1968 Durante su carrera en dicho programa entrevistó personalidades como Ayn Rand, Malcolm X, Yasser Arafat, Anwar Sada y Vladimir Putin Wallace se retiró como corresponsal regular en 2006 a los 88 años No se vayan porque después del cuarto comercial tendremos una entrevista con el doctor Raimundo Tenorio del Tecnológico de Monterrey que nos hablará acerca de la reforma financiera Regresamos 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 Gracias por ver el video.